¿Quieres ver cómo se ven Johan Cruyff, George Best y el mágico González como figuritas del álbum de Panini? Vamos a ver qué tal quedan. Aquí está el mismísimo Johan Cruyff. Ya está la leyenda Johan Cruyff, ahora vamos con George Best. Este es George Best, ahora vamos con el mágico González. ¿Qué tal? Quiero saber si te gustaron o no. Hazmelo saber en los comentarios y también quién más te gustaría ver.